¿Por qué me engañaste, chiquitita? Hoy no más Estrenos musicales Es también el gran terror Ni mi callo, ni callo chico Callo chico, ni acuñe, ni huyo Ni mi callo, ni callo chico Callo chico, ni acuñe, ni huyo Ni mi callo, ni callo chico Callo chico, ni acuñe, ni huyo Santo mío, canti chico, ni acuñe, ni acuñe, ni huyo Mi querido, callo chico Callo chico, ni acuñe, ni huyo Santo mío, canti chico, ni acuñe, ni huyo Como me traes, chiquitita Y seguimos haciendo ruido Oye, oye Atu, kuau, kuabuñe, no, yurakoni, kundaseyo Si mi mi callo, ni acuñe, 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 ni acuñe ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!